Ante la noticia divulgada por algunos medios de comunicación sobre la posible culminación de la huelga por la que atraviesa la Universidad de Sonora, hasta el momento no se avisora una pronta solución al problema, afirma el delegado sindical del Staus en Nogales. Fue una noticia divulgada este fin de semana, se divulgó en los medios sobre todo por los alumnos que ya muy probablemente había alguna solución, también originado esto por un comunicado que dio el rector hacia los medios de que iba a ser una propuesta. Nosotros enviamos una carta al rector el viernes pidiéndole que nos hiciera llegar una propuesta en escrito, porque no teníamos más que la inicial cuando estalló la huelga, el del 17 de abril, y nos hizo llegar una propuesta que básicamente es lo mismo. La propuesta realizada por el Staus a la rectoría de la máxima casa de estudios en el estado no presentó mayores variaciones, lo que ha provocado el descontento del sindicato al ser este el único en no lograr obtener sus peticiones a diferencia de otras instituciones escolares. Se analizó ayer hasta muy noche en el CGH y se concluyó que hoy se le iba a hacer llegar la respuesta al rector, donde se le pedía que ya no fuera mediante oficios, que ya nos sentáramos a platicar, a dialogar, y que de esa manera poder precisar algunas cosas. Ahorita el estado sigue un poco molesto porque ya todos los demás sindicatos o todas las demás instituciones ya de alguna u otra manera negociaron su incremento y el que más bajo está es un 6.8, se sube, hay un 7, arribita del 7, 7.2, algo así de Conalep, entonces somos los que estamos estancados. Al parecer la disponibilidad por parte de la administración de Unison ha mermado, dice el delegado sindical, situación que ha provocado un estancamiento que afecta principalmente al estudiantado. Aquella ocasión en que el gobierno había comentado que él podía redondearnos al 7% y que el rector no aceptó, al parecer también ahorita ya no hay tanta disponibilidad del gobierno ante esa respuesta. Nosotros creemos que si nos sentamos a dialogar posiblemente para media semana podamos convocar a una asamblea general informativa, no de votación lo aclaro. Los alumnos no es que pierdan el semestre, insisto, nosotros tenemos todavía junio y julio para reponer, julio estamos hablando de un periodo vacacional ya de nosotros los docentes y los administrativos, pero que no es intocable, o sea, si es necesario que estemos ahí para recuperar las clases se van a hacer. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.